Efectivamente, en este momento estamos, como quien dice, con dos movidas. En nuestro espacio artístico, que es allí en nuestra pequeña galería de Andradas 582, estamos presentando la obra que se abrió la semana pasada, la exposición que se abrió la semana pasada, con las artistas riverenses Silvia de la Barrera y Ana María Brun Saldaña, que son dos artistas del área textil, que trabajan sobre cuestiones relativamente diferentes, cada una, pero muy relacionadas en la materia prima de lo que hacen. Como ya dije, trabajan sobre textil, pero por ejemplo, Silvia hace más trabajos a partir de hilos, de tipos de hilos, y básicamente lo que hace son joyas, es decir, lo que habitualmente denominaban joyas, pero que las asociamos a materiales muy nobles, como el oro, la plata, las piedras preciosas. En el caso de Silvia, estamos hablando de collares que se nutren casi solamente de hilos de colores, pero de mucho trabajo, trabajo de mucha paciencia, trabajo de mucha composición, mucha variedad de texturas y colores obtenidos solamente dándole la textura, dándole el entramado, la unión, los nexos, de todo eso, y el resultado es lo que alguna vez Alfredo Torres, el conocido curador nacional, denominó una orfebrería textil, y creo que tenía razón. ¡Gracias!